Bueno, buenos días. Yo soy la doctora Anabella Rebori, pediatra y nefrólogo, y me voy a referir al trasplante renal pediátrico en el Uruguay, lo que ha sido su trayectoria en el contexto del desarrollo del trasplante también en América Latina. Quisiera agradecerle a las autoridades de ALANEP e IRNA que nos hayan permitido que este teaching course se hubiera organizado aquí en nuestro país y la posibilidad de participar. Un trasplante renal exitoso es la mejor opción de sustitución de la función renal en niños y esto es bien conocido actualmente, sin embargo, no siempre ha sido considerado así. En los inicios, la mala evolución ha hecho que se llegara a considerar una técnica riesgosa y que los beneficios podían ser menos que los riesgos de realizarlo. Ahora está bien claro para todos que el trasplante renal permite a los niños mejorar el crecimiento, el desarrollo y la maduración cognitiva, que son aspectos únicos del niño y de importancia vital, mejorando la calidad de vida del niño y de su familia. Y algo que se sabe actualmente es que es óptimo para lograr el kayak. Antes se consideraba que una alteración severa del crecimiento o desarrollo contraindicaban la posibilidad del trasplante, sabiéndose hoy que estos niños pueden adquirir un kayak de esta forma que probablemente en diálisis no ocurre. Existen, claro, menos posibilidades de acceso al trasplante en niños en países en vías de desarrollo que también suele coincidir con que son países que tienen menor posibilidades de programas de detección y prevención de la enfermedad renal. El trasplante renal, como decíamos, desde aquellos inicios en que se podía considerar una técnica agresiva y riesgosa, ha tenido muchos avances y hoy los niños tienen unas evoluciones similares a las de los adultos y muy buenas. Y han habido avances en la inmunosupresión, en el conocimiento del sistema inmunitario del niño, en los estudios de compatibilidad, de técnicas quirúrgicas, que hacen que haya menos complicaciones perioperatorias y menor número de infecciones. Conocemos bien el manejo y la prevención de infecciones y la vacunación pretrasplante, los programas de vacunación dentro de lo que es la prevención. En nuestro país tenemos un muy buen sistema de vacunación, en general accesible, gratuito, hay algunas que no lo son, pero entran en un aspecto muy importante de lo que va a ser la preparación pretrasplante, que es algo a lo que se le da cada vez mayor importancia y que va desde la captación del niño precozmente, sobre todo si consideramos que los niños tienen un alto porcentaje de uropatía, que necesitan ser corregidas, que no deben de perder la oportunidad de poder iniciar sustitución yendo por el camino del trasplante. Y si no se ha podido hacer un trasplante sin diálisis, tratar de minimizar el tiempo de diálisis, lo cual se vincula altamente al pronóstico. Y en los que están en diálisis, optimizar la forma de esta, que permite una correcta nutrición, un correcto manejo de la anemia, evitar las transfusiones, que cada vez tenemos más recursos para realizar. Las causas más frecuentes de mortalidad son las infecciones, los desórdenes proliferativos, la inmunosupresión más potente, permite avances y permite una mejoría en cuanto a la sobrevida del injerto, pero también acarrea complicaciones infecciosas y de desórdenes lipoproliferativos. Y enfermedades malignas cardiovasculares. Es bien claro que los mejores resultados del trasplante pediátrico se obtienen con un equipo coordinado en el cual haya niferólogos pediatras, pediatras intensivistas, especialidades pediátricas, se cuenta con NER, dietistas, asistentes sociales y psicólogos. Todo lo que nosotros hemos tratado de transitar para ofrecer las mejores posibilidades a los niños. La neferología pediátrica en Latinoamérica se desarrolla al mismo tiempo que en otros países. Los primeros trasplantes pediátricos en Latinoamérica son posteriores a los que se realizaron en adultos, sobre todo en la década del 60, y empiezan en centros de adultos. Como vemos, están entre la década del 60, la del 70, incluso en el 99 el inicio en algunos países. En el 2004 se inicia el registro latinoamericano de trasplante renal pediátrico que en 2015 se une el Consejo Directivo de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología Pediátrica y la Asociación de Trasplantes Latinoamericana y del Caribe y acuerdan que los datos de trasplante pediátricos se reporten en el reporte periódico de este último. Siempre han habido reportes a lo largo de los años en la revista de Nefrología Pediátrica y también en diversos congresos y presentaciones orales. El último reporte, que es hasta el 2018, publicado en los activos de pediatría latinoamericana de nefrología en 2020, fueron analizados 4.753 pacientes sin existir diferencias de sexo. Creo que hay algo muy importante que son 45% mayores de 13 años, 43 entre 6 y 12, y 12 entre 0 y 5, con muy pocos centros que trasplantan menores de 2 años. Creo que todos y nosotros actualmente estamos abocados a poder trasplantar niños cada vez más chicos y de menor peso para tratar de que toda esta población nueva que sobrevive en la etapa neonatal, que pueden ser crónicos y estar en diálisis peritoneal desde el nacimiento, puedan llegar a un trasplante antes sin pasar tantos años en diálisis con el deterioro que genera. Como etiología, la enfermedad de la enfermedad renal crónica que llevó a la sustitución, un tercio, presentaron neuropatía, sobre todo niños más chicos, seguidos de glomeruropatías, y la más importante, la que predomina, es la hiarinosis segmentaria hipocal. En Latinoamérica ha aumentado la donación por donante cadavérico, seguramente vinculado a que se priorizan los menores de 18 años. La sobrevida de los pacientes reportados en el registro latinoamericano hasta el 2018 fueron de 1 y 5 años, a 1 y 5 años es de 95 y 90% respectivamente. La sobrevida de los injertos a 1 y 5 años fue de 94 y 90% en donantes vivos y 86 y 77% en donantes cadavéricos. El desarrollo del trasplante renal pediátrico en el Uruguay ha tenido algunos factores que han sido probablemente determinantes, como nuestra población es una población chica de poco más de 3 millones de habitantes, con 21,8% de menores de 15 años, con un ingreso a sustitución entre 5 a 6 pacientes por año pediátricos, según los reportes del prestador nacional que tenemos. En el 81 se funda en nuestro país el Fondo Nacional de Recursos, que le da una cobertura universal para los pacientes en sustitución de la función renal, y toda la población tiene un acceso irrestrito y equitativo al trasplante renal. El Instituto de Procuración y de Trasplante registra todos los trasplantes, realiza la procuración del órgano, los estudios de histocompatibilidad, y se asignan los órganos cadavéricos a una lista de espera única y nacional según criterios preestablecidos y por un proceso transparente. En 1972, muy precozmente, se decretó una ley que regula la actividad y establece condiciones para donantes vivos. Se establece como condición el vínculo de parentesco y se prohíbe el comercio, lo cual se ha cumplido durante toda nuestra historia. En Uruguay, los trasplantes pediátricos, como en Latinoamérica, se iniciaron en centros de adultos y así se mantuvo hasta octubre de 2019. La experiencia se centralizó en el equipo de trasplante del Hospital Italiano, INU, al cual en el 95 me uní como necróloga pediátrica. Vamos a ver la experiencia entre 1978 y 2018, en donde se realizaron 100 pacientes en menores de 18 años, 100 trasplantes en menores de 18 años y 62 en menores de 15 años. Analizando los menores de 15 años, esos 62%, las edades fueron entre 11,6, la media fue de 11,6, entre 6 y 18 años. Hubo años que pudimos trasplantar niños chicos de 6 años y poco más, porque en el mismo hospital contábamos con un CTI cardiológico pediátrico que en caso de alguna complicación que requería, teníamos ese apoyo que después dejó de estar. En cuanto al sexo, 59 varones, 41 mujeres, y los meses de diálisis oscilaron entre 3 y 67 meses, que es lo que hablábamos que era lo que deseábamos poder disminuir el tiempo de permanencia en diálisis de nuestros pacientes. La edad de los donantes fue de 30,4 más o menos 15 años, todos donantes jóvenes, y nosotros tenemos un predominio de donante cadavérico, un 60,7%. El sexo del donante, 54 hombres y 46 mujeres. Trasplantes anticipados pudimos realizar 12 en 61 y retrasplantes 4 en 61. La etiología de la insuficiencia renal no difiere de lo que se ve en otros países y en otras series, que son el predominio de uropatía, sobre todo en niños chicos, 26 fueron uropatías de 61, 21 glomerulopatía, 6 diarinosis segmentarias vocales y 15 secundarias. 7 hipoplasias, displasias, 7 de 61 pacientes, 1 poliquistosis, 4 síndromes urémicos hemolíticos y 3 de causas desconocidas. Hipertensión previa presentaron 31 de 61 pacientes, dislipemias previas 20 de 61 y la media de transfusiones fue de 5,2 y osciló entre 0 y 21 volúmenes. Estos 21 volúmenes, sobre todo en una época en que se iniciaba la eritropoyetina y niños que estuvieron mucho en diálisis, lo cual es absolutamente necesario que no ocurra. La inmunosupresión también en un inicio fue la ciclosporina, 45,9%, el tacrolimus que fue sustituyéndola y actualmente todos nuestros pacientes están con tacrolimus, corticoides que es 100%, incluso ahora no hemos tenido niños en que hayamos suspendido los corticoides, inducción se realizó en 65,3%, 22% monoclonales y 10% policlonales. Actualmente todos los niños en nuestro programa tienen inducción que se diferencia de acuerdo al riesgo inmunológico. Retraso funcional inicial tuvieron 12 de 61 pacientes y no funcionando antes de inicio fue un 6 de 61, un 9,8%. El rechazo agudo en el primer mes fueron 13 de 61, no hacemos biopsias de protocolo y algunos de ellos fueron de diagnóstico clínico sin confirmación por biopsia. Los días de hospitalización oscilaron por una media de 20,8% más menos 15 días. La sobrevida de los pacientes e injertos, esta es una gráfica del profesor Orihuela en la cual se comparan los adultos con los niños y vemos que la sobrevida pediátrica que es la que está acá arriba de los pacientes es muy buena, tenemos un 99%, un 98% de sobrevida de los niños, más mejor que en adultos, como es de esperar, el niño tiene una menor mortalidad o un enfermo y la sobrevida de los injertos consideremos que son un predominio de cadavéricos y que esto es un histórico que empieza en el 78, tiene una sobrevida de ser de 90, entre 98, 99, sí, 98% al año y a 5 años debajo de 75%, con un descenso que se separa de la gráfica de adultos a los 8 años, muchos de estos fueron pacientes adolescentes en que vinculamos la pérdida de los injertos al hecho de la no adherencia comprobada. El programa de trasplante renal pediátrico se inició en octubre del 2019, después de un largo proceso y de un largo trabajo que realizamos con el equipo de adultos, fundamentalmente con el doctor Orihuela, desde 2013, trabajando con el prestador universal de trasplante. Y finalmente se logró lo que buscábamos, que dentro de un país, como veíamos, con poco volumen de pacientes, que es la cobertura para un estudio pretrasplante para paciente y donante, lo cual hace que esto sea equitativo para el acceso y que se acorte en plazo, lo cual es fundamental para el trasplante y para su seguimiento posterior. El seguimiento también se logró que se hiciera por un equipo nefrológico pediátrico, esto fue favorecido de que a partir de 2015 el posgrado de nefrología pediátrica comenzó y no dejamos de tener que pasar por el posgrado de adultos, teniendo en este momento dos nefrólogas pediatras nuevas ya recibidas, cuatro que finalizaron cursos en vía de dar prueba final y dos cursados. Conseguimos poder internar en un servicio de pediatría de CTI sala con los cuales trabajamos de forma muy integrada y el hecho de tener la posibilidad de que pasen al CTI nos permite la hidratación, la sobrehidratación y la posibilidad de diálisis en el lugar si lo necesitamos. Hasta la fecha realizamos siete trasplantes, cuatro donantes vivos y tres con donantes cadavéricos entre seis y trece años y seis están con función normal actualmente y uno fue no funcionante de inicio que es un niño que vamos a presentar y que ha presentado que ha estado largo tiempo en diálisis un hipersensibilizado que muchos colegas lo conocen ya. Los objetivos anuales actuales en nuestro programa es trasplantar como decíamos niños cada vez más pequeños y con mayores y o con mayores comorbilidades. Actualmente tenemos el gran desafío de tener dos niños de tres años y doce kilos uno en lista de espera y otro finalizando los estudios para el trasplante renal con donante vivo que va a ser su padre y comenzaremos a enviar nuestros datos al registro latinoamericano de trasplante renal ya hemos hecho los trámites iniciales y pronto ya van a recibir también la información de nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias.